¡Aplausos! 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 ¡Vaya a mí! ¡Homeraje a esa entrega! ¡Aplausos! 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 ¡Y es que es el periodo de esta! ¡Artás Prisebolismo! ¡Oh tuya te laτη ranayamente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cantale a mí mi guitarra, que de su nota está viejo, cantale a mi guitarra! ¡Cantale a mí mi guitarra, que de su nota está viejo, cantando a mi guitarra, cantando a mi guitarra, cantando a mi guitarra. ¡Cantale a mí mi guitarra, cantando a mi guitarra! ¡Cantale a mí mi guitarra, cantando a mi guitarra, cantando a mi guitarra, cantando a mi guitarra! ¡Cantale a mí mi guitarra, cantando a mi guitarra, cantando a mi guitarra, cantando a mi guitarra. ¡Cantale a mí mi guitarra, cantando a mi guitarra! ¡Cantale a mí mi guitarra, cantando a mi guitarra! ¡Nos hace tu paz!